voy a continuar hablando sobre algunas herramientas nuevas que lleva maya en este caso una herramienta que está muy bien que es una forma de ocultar controles en nuestros personajes nuestro rey es de forma automática lo voy a enseñar y es por ejemplo vamos a seleccionar este control y lo que vamos a hacer es estando en el modo de rigging nos vamos a aquí a control donde pone tags as controller y lo añadimos vemos que tenemos en el output pues este nuevo nodo pero también vamos a tener si nos vamos al attribute editor pues este nuevo nodo aquí en esta pestaña bien lo que tenemos que hacer es en esta opción en el modo de visualización vamos a ponerle que se enseñe cuando el ratón se aproxime a él de esta manera fijaros se ha ocultado y cuando nos acercamos pues aparece después podremos seleccionarlo moverlo bueno esto es oculto vale fijaros que aparece y desaparece bien esto lo podríamos hacer con todos los controles que tenemos en el caso que quisiéramos borrar esto voy a ponerlo otra vez pues vamos a ver si desde aquí le decimos delete node con el botón derecho con el control del botón derecho lo he hecho y veis que ya en el attribute editor no lo tenemos o tan simple como borrar su nodo he querido hacer un pequeño script que os voy a enseñar que esto lo podemos hacer realmente con un script para trabajar un poco más cómodo porque si queremos seleccionar por ejemplo varios controles pues una forma muy cómoda es con un pequeño script que he hecho bien y es este hecho dos vamos a poner aquí en ring y voy a poner este bueno para la gente que quizá cuidado no se si se ve bien si no también lo pondré en una página web del chico malvavisco y bueno lo que hacemos con esta parte del código es que todo lo que tengamos seleccionado le vamos a añadir esta opción y va a estar ya desactivado o sea ha activado la opción esta de desactivar y luego con esta parte del código lo que hacemos es desactivar esta opción bien por ejemplo voy a seleccionar todo este código y me quiero mi pestaña bueno voy a cerrar y entonces lo que hago es lo siguiente pues podríamos decirle que no se llenado son los controles bueno no son controles perdón son curvas bien entonces pues podríamos seleccionar todos y vamos a ver que tal funciona el código lo ejecutamos vemos que ha desaparecido ahora tendremos que seleccionar y que nos enseñe todo y vemos como conforme vamos acercándonos pues nos van apareciendo bueno este no se porque no ha funcionado vale ahora si es una forma bueno pues hay gente que le gusta quizá este pues no nos interesa de que esté entonces lo podríamos seleccionar y con este otro código que es el mismo a ver si lo puedo abrir vale pero lo que hace es desactivar esta opción y ya pues tendríamos simplemente este ya para moverlo bueno incluso podríamos seleccionar este quizá este lo vuelvo a ajustar bueno lo vuelvo a llevar aquí así más cómodo vale lo ejecuto vale ya lo tendríamos y ya pues podríamos trabajar pues directamente con esta herramienta pues podríamos coger movernos y ahora esto también está muy bien a la hora de cuando tenemos que hacer una animación que tiene muchos controles y bueno a lo mejor el rig que tenemos pues ocupa demasiado y fijaros que forma más cómoda de trabajar bueno pues nada más os dejaré en la página de chico malvavisco.com estos códigos y bueno si queréis ver más vídeo tutoriales como este pequeños tutoriales o más vídeos incluso cursos de como ha hecho por ejemplo este rig del personaje lo podéis encontrar en la página de chico malvico.com y bueno nada más hasta el próximo vídeo